Muy buenas familia y bienvenidos a otro video de Futuros Millonarios. El día de hoy vamos a hablar de Bitcoin, vamos a hablar de Ethereum, de cómo han estado subiendo muchísimo todo 2020 y empezando 2021. También ha estado bastante bueno todo el movimiento del mercado de criptomonedas. Las altcoins están empezando a subir. Entonces, primero que nada, no olviden dejar un like, suscribirse y ahora sí vamos a darle. Y bueno, comentemos primero de Bitcoin porque es el papá de todas las criptomonedas. Ya ustedes lo saben. Si van a tener un portafolio de inversión en criptomonedas, yo personalmente, sin ser una recomendación, una asesoría financiera, les diría que tengan alrededor de 70-80% BTC. Lo demás pueden ser otras criptomonedas. Pero ya dependiendo de si quieren más riesgo, pueden tener mucho menos BTC. Pero Bitcoin es un ancla para el portafolio. Entonces, muchas personas se han preguntado por qué está subiendo Bitcoin ahorita. Bueno, la narrativa de 2020, como les hemos comentado anteriormente, ha sido que las instituciones han estado entrando. Muchísimas instituciones. JP Morgan, también BlackRock, el administrador de activos más grande del mundo. Muchísimas instituciones financieras e inversionistas muy calificados. Han estado diciendo que Bitcoin es el oro 2.0. De hecho, hasta JP Morgan dijo que el oro podría sufrir gracias a Bitcoin porque es igual que el oro, pero mucho mejor. Tiene las mismas características, pero el triple de buenas. Así como cada producto análogo tiene su versión digital que es 20 veces más grande, Bitcoin podría ser lo mismo. De hecho, Bitcoin ya sobrepasó lo que es Facebook, amigos, en capitalización de mercado. Ya superó lo que es también JP Morgan, el banco más grande del mundo. Superó lo que es Visa y Mastercard. Entonces, está creciendo muchísimo. Es una red de dinero. Entonces, al igual que Facebook es una red social, Bitcoin es una red de dinero. Por eso tiene tanto valor. Y creo que puede tener mucho más valor. Si la medimos con la capitalización del oro, como lo han estado haciendo las instituciones e inversionistas grandes, la capitalización del oro es alrededor de lo que es 8 a 10 trillones de dólares. La capitalización de Bitcoin en este momento ronda alrededor de los 700 billones de dólares. Entonces, todavía falta un buen camino para llegar a la capitalización del oro. Entonces, si se preguntan si es tarde, no lo es. Pero sí, claramente puede haber una corrección en estos momentos porque ha estado subiendo parabólicamente. Entonces, tomen en cuenta eso. Como siempre, no metan más de lo que no están dispuestos a perder. Y estén atentos todos los días al mercado. Piensen al futuro. La adopción total de Bitcoin todavía no estamos ni cerca. Entonces, no crean que estamos tarde. Pero sí, el precio ha subido. Y bueno, ya no toca más que estar acumulando porque esa es la mejor estrategia desde mi punto de vista. Desde el mejor punto de vista de muchas personas, amigos. Y es mejor, todavía más rentable, estar acumulando y aguantar a que suba el precio. A que ustedes, amigos, estén tratando de hacer trades. Porque van a terminar perdiendo 99% de ustedes. Entonces, les recomendaría que acumulen y piensen a largo plazo. No solamente unos cuantos años, sino podría ser hasta 5 o 10. Pero entre más esperen, más recompensa van a tener. Definitivamente, la gente puede hacer mucho dinero. Te puedes hacer millonario. Solamente por invertir 100 mil dólares en alrededor de marzo, amigos. Ahorita tendrías un millón de dólares prácticamente. Entonces, sí se puede. En 2017 se pudo también. Hubo oportunidad no solamente en Bitcoin, sino también en altcoins. Ethereum ha estado subiendo muchísimo. Ya casi llega a su máximo histórico, pero no ha llegado a su máximo histórico. ¿Qué significa esto? Que podría haber una oportunidad todavía mayor aquí en Ethereum. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Bitcoin cuando pasó su máximo histórico? Pasó de 20 mil dólares a 40 mil dólares en unas cuantas semanas. No tuvo que esperar mucho. Entonces, hay oportunidad. De hecho, la tendencia es de Google, amigos. La búsqueda de Ethereum ya sobrepasó los récords de 2017. Lo que es muy importante porque hay mucha atención de las personas retail. De las personas que se meten a Google y buscan eso. Hablando de Bitcoin en tendencias de Google, no ha sobrepasado su máximo histórico de 2017. Entonces, yo creo que todavía nos falta un cacho en el mercado alcista. Pero sí estamos en un punto donde puede haber una corrección de las que ha habido muchísimas en los mercados alcistas. Eso no significa que va a acabar el mercado alcista. Y creo que también pueden haber otras oportunidades con altcoins. Aunque las altcoins han estado muy, muy tranquilas últimamente. Tienen que poner atención. Tienen que tener una estrategia porque si no saben en qué están invirtiendo, no están convencidos de lo que invierten y ven a Bitcoin subiendo y sus altcoins no están subiendo, van a terminar vendiéndolas por Bitcoin. Y justo cuando las vendan, va a empezar a subir su altcoin. Entonces, estén convencidos de lo que están invirtiendo. Si no entienden en lo que invierten, si no saben qué es Bitcoin, qué es Ethereum, ni siquiera inviertan, desde mi punto de vista deberían estudiarlo primero para que se convenzan. Una vez que entiendan qué es Bitcoin, una vez que entiendan qué es Ethereum y el potencial que tiene, ahí van a estar totalmente convencidos. Y nada, nada los va a poder convencer lo contrario. Porque una vez que realmente lo entiendes, no hay forma de ver atrás. Hay muchas personas que comentan como si supieran que es una burbuja, etc. Y Bitcoin lo ha demostrado, amigos, 12 años, que ellos están incorrectos. De hecho, Bitcoin ahorita en enero acaba de cumplir 12 años desde que se inició, desde el primer bloque minado en la cadena, que se minó cuando se empezaron a imprimir trillones de dólares para salvar a los bancos en 2008, amigos. Entonces, Bitcoin fue creado en ese momento. Eso es lo que está sucediendo en este momento. Trump, ahorita con la pandemia, muchos otros gobiernos, otros países han estado imprimiendo dinero a lo loco. Y con Biden, amigos, que va a entrar ahorita el 20 de enero, parece que va a seguir imprimiendo trillones. Tiene un plan de otro estímulo de trillones de dólares. Entonces, eso podría ser gasolina para Bitcoin. Es justo lo que alimenta Bitcoin. Y bueno, ya sabemos que son solamente 21 millones inconfiscables, incensurables, que son básicamente a prueba de guerras nucleares. Entonces, amigos, lo único que les digo es que pongan atención. DeFi va a seguir creciendo como ha crecido en 2020, amigos. Creció de alrededor de 500 millones de dólares. En este momento se encuentra en 22 billones de dólares. Creo que va a haber atención ahí de las instituciones. Polkadot es otro ecosistema que me emociona. Échenle un ojo. Creo que va a haber otra alt-season. Ahorita han estado subiendo como locas todas las de DeFi. MakerDAO subió de 500 a 2 mil dólares prácticamente. Y muchas más. Entonces, pongan atención, amigos. Apúntense. Hay bastante interés en este tipo de protocolos. Creo que pueden subir mucho más. Por ejemplo, hay varias cadenas en el top 10, el top 20 de CoinMarketCap, de CoinGecko, que definitivamente no hacen nada comparado a todos estos otros protocolos de DeFi, que la mayoría están siendo construidos sobre Ethereum. Entonces, creo que hay mucha oportunidad ahí todavía. Si quieren invertir en DeFi, no están seguros en qué criptomoneda quieren invertir. Una que les he estado comentando yo en mi canal personalmente es una que se llama DeFi Pulse. Y esta moneda es creada por la página DeFi Pulse Index, que es un índice de los mejores proyectos de DeFi que están construidos. Y si tú compras esta moneda, te ves beneficiado del crecimiento total del mercado, así como es con Standard & Poor's o con Dow Jones, como es los índices, amigos. Pero como les digo, hay otros proyectos interesantes que han estado subiendo. Synthetix, amigos, en verano, el año pasado, les mostré esta moneda. Está alrededor de un dólar. En este momento está alrededor de 13 dólares. MakerDAO, un clásico de DeFi, amigos, de los primeros. En este momento ya está alrededor de 2 mil dólares. Está en 500 dólares hace muy poco. Entonces, ha habido bastante crecimiento. AVE ha estado subiendo muchísimo. Entonces, si van a invertir en proyectos DeFi, les recomendaría que inviertan en los más serios. Estos proyectos que les acabo de comentar son los que se van construyendo ya varios años. No son proyectos nuevos que están tratando de sacar un dinero rápido. Igualmente, como les comentaba, Polkadot está construyendo un ecosistema similar al de DeFi de Ethereum. Y mucho más completo todavía. Entonces, creo que va a estar emocionante eso porque se vienen las ofertas de subastas de las Parachains de Polkadot. Donde se van a conectar lo que son las Parachains. Para que puedan interactuar diferentes cadenas y diferentes protocolos en una misma plataforma que va a ser Polkadot o su primo salvaje que es Kusama. Que es donde se va a probar toda la tecnología antes de pasar a Polkadot realmente. Y de ahí hay varios proyectos de DeFi. Específicamente, Akala es uno que está muy emocionante. Deberían echarle un ojo. Zora también es un exchange descentralizado que están construyendo que se llama Polkaswap. Entonces, está bastante completa toda la cosa. Otras tendencias van a ser importantes en 2021. Por ejemplo, las tokens no fungibles, el arte no fungible puede estar interesante. La token Rarible, la plataforma Rarible es una plataforma bastante interesante para que le echen un ojo. Las tokens sociales también. La aplicación de rol de dinero social podría también estar trayendo una token al final del día. Recuerden que muchos protocolos están regalando las tokens y las regalan a los usuarios que utilizaron las aplicaciones como Uniswap. Pruébenlo amigos. Y si no tienen un exchange, si no saben dónde comprar, dónde vender, etc. Deberían de probar, por ejemplo, Crypto.com es uno que yo uso personalmente. Uso varios, pero Crypto.com es uno de los mejores. Y tienen tarjetas de débito donde puedes gastar tus criptomonedas en cualquier lugar del mundo, básicamente, que acepten Visa. También puedes tú tener cuentas de ahorro para que te generen intereses. Y muchas más cosas, amigos. Puedes pagar en miles de lugares, comprar tarjetas de regalo para gastar Bitcoin y cripto en muchos lugares. Échenle un ojo. Les dejamos el link en la descripción. Y eso es todo. Nos vemos la próxima, amigos. No olviden dejar un like y suscribirse. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!